¡Hola, hola, zanahorios! ¡Vamos a ver si nos llegan nuevas máquinas! Nos deberían llegar, ¿eh? Cada vez anochece antes, y eso da cierto aire melancólico, ¿verdad? Por eso han pensado en darle un toque alegre al centro. ¡No! ¿Por qué? Recuperando un montón de insignias de Animal Crossing de este mes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres fan total de New Leeds, me cago un... O lo tuyo es la decoración como el Happy Home Designer. Ya ves que aquí hay insignias, pero... ¿Una jugada gratis? Pues sí, tengo queja, desgraciado. ¡Mira, eh! O sea, nos tienen que poner un montón de máquinas nuevas y nos han traído... ¡No me lo puedo creer, eh! Bueno, vamos a ver todas las que hay. Animal Crossing, por aquí, que está... Obviamente es que son todas antiguas. Vaya tela, vaya tela. Madre mía, si es que te has estudiado en el principio. Esta no sé, esta estuvo, no me suena. Es que yo ya no lo sé. Desconecto, desconecto. Madre mía, eh. Madre mía. Último día, o sea, mañana habrá otra tanda. Pero es que vaya tela, tío. Qué manera de hacer que me entre depresión. Bueno, tenemos dos días, estas. Y nada. Pues nada. Luego ya veis lo que tenemos. Animal Crossing, por todos los lados. Yo voy a intentar pillar los que me faltan de los Zoats. Algunos me van a salir repés, sí o sí. Pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿o qué? Vamos. Vamos. Ay. Ay. Uuuh. Vale, bien. Me falta ese. Me falta uno. Es que vaya tela. Es que me entra depresión. Me entra depresión. Bueno, he pillado una que no tenía. Me falta la de... No me saldrá. La que sale de la consola. Que no me sale. Sí, hombre. Espérate, que me falta la tirada de práctica. A ver qué me sale ahí. Espérate. Espérate. No sé yo si tendré algo con la tirada de práctica, ¿eh? Qué depresión. Estamos todos siempre emocionados pensando. Va, va, va. Que toca Zelda. Que toca algo chachi. Que toca Kirby. Mierda. Madre mía. Aquí fue donde pillé a Canelita. A ver. Aquí fui directamente a pillar a Canela. En la de verdad. Digo, va, que no me puede faltar Canelita. ¿Me cago en tu santa madre? Mira, pobrecita, cómo ha quedado. Ha quedado para abajo. Vamos allá, va. Uf. Esto no lo he hecho muy bien. ¡Ay! ¡Eh, Canela! ¡Vamos! ¡Bien! Llevo tres. A pillar a la gata. A ver si puedo. Ay, no sé si se va a reparar esta, ¿eh? Está muy cochina. Bien. ¡Buah! Bien. Vamos, Canres. Vaya tela, tío. Es que Mario, Animal Crossing. Y estamos todos los días igual. Vamos a intentar a ver si podemos pillar alguna más de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Voy. Vamos a ver si tenemos tirada. Me siento estafada, va. Bueno, va. Que al menos nos dan una tirada. Me siento estafada, ¿eh? Me siento súper estafada. Yo sé que me entendéis, ¿eh? A ver, por aquí. Es que, tío. Además que las máquinas así que dicen. Bueno, voy a intentar pillar eso. Están jodidillas las cosas, ¿eh? Creo que súper intentó pillar por aquí cosas. Y creo que tuvo muy mala suerte. A ver. Es que está muy... Está muy jodidito el... El toate este, ¿eh? Me da que me voy a quedar sin... Sin ese. Porque lo veo chungo para sacarlo. ¿Lo podemos intentar o qué? Lo intentamos. Va. Vamos a ver. Vamos. Sí. Vamos. ¡Sí! ¡Sed completo! ¡Bien! Y sin pagar un duro. ¡Toma! ¡Toma! Tengo los dos sets completos de los toads. Me encanta. ¡Bien! Sí que me lo he pasado pipa. No, no pago. Bueno, al menos... Bien, bien. He sacado los toads. Los que me faltaban, ¿vale? Estos que ya los saqué el otro día. Y esos dos también. Así que, para mí, dos tiradas. He conseguido dos toads, pero set completo. Así que para mí, perfecto. De hecho, por aquí, ¿veis que los tengo puestos? ¿Vale? Por aquí tengo puestos los toads. Tengo algunas cositas puestas. Y todo un poco alborotado. Pero tengo por ahí. La hito y de todo. Así que, nada. Esfaltanos. Que tengáis suerte. De momento estafa. Esperemos que, pues, en unos días, mañana mismo, nos llegue alguna cosa nueva. Ya veis que hay muchas máquinas que caducan ya. Así que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltim y, como siempre, por los foros de espaltresdeser.com. Bye, bye.